Vamos arrancando compañeros, que ya llegaron la delegación que se viva al Palacio Legislativo. Cuando quieran arranquen a paso de hombre. Aquí estamos frente a la circunvalación del Palacio Legislativo en una manifestación de un sector de la sociedad. Estamos en plena reivindicación, ¿es verdad? Una declaración, por favor, señor. ¿Para la vuelta? Así, por Libertador. Primero compañeros, damos la vuelta, regador, al Palacio, primero. Bueno, reivindicaciones, no sé si sería acertado llamarlo así, porque hasta ahora reivindicaciones no hemos tenido ninguna desde todo el tiempo que hace que venimos tratando de gestionar mejoras y propuestas y eso no hemos tenido. Y por tanto, hoy día estamos manifestando nuevamente en contra de la requisa de carros indiscriminadas que ha llevado adelante la Intendencia y lo otro también planteando una propuesta de que el trabajador sea incluido en lo que es la cobertura del BPS y la cobertura de salud. Un montón de cosas que hoy han sido desatendidas y estamos manifestando contra la incineración de la basura que quieren incorporar al medio máquinas para incinerar la basura, cosa que no puede coexistir con la clasificación, porque una vez encendida esa máquina tiene que estar día y noche prendida y la basura no va a ser suficiente, entonces van a entrar a quemar todo sin tener en cuenta lo que es la actividad del clasificador y sin tener en cuenta el medio de vida de los clasificadores, el aspecto social de la gente. Señor, veo que ustedes pertenecen obviamente a un grupo social que cumple una labor importante en el país, dado que el Estado y en mi humilde opinión es omiso y es reticente a realizar un trabajo de buen nivel y ustedes contribuyen en forma importante a esa tarea. Indudablemente que sí. Lamento que tengan que estar reclamando como lo están haciendo ahora y en forma pacífica, eso me congratula de ser uruguayo y a pesar de las problemáticas que tenemos en el país, que las cosas se hagan en paz y como corresponden a hacerse. Les agradezco mucho su declaración. ¿Cómo es su nombre, señor? Walter Rodríguez. Walter Rodríguez, un placer. Hasta pronto y hasta la próxima nota desde el Palacio Legislativo, en la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. ¡Gracias! ¡Bien! Gracias por ver el video.